Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde que el Barcelona se quedó eliminado en octavos de Champions 17 años después a manos del PSG, nuestro presidente Joan Laporta vio claramente que este equipo necesita un giro de 180 grados. Varios jugadores están en la rampa de salida y no van a seguir la próxima temporada. Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Yannick, Braithwaite, etc. Porque habrá grandes fichajes en este mismo verano. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de asegurar que Joan Laporta ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del Kun Agüero para las próximas dos temporadas. Es decir, que el Kun Agüero ya está prácticamente cerrado su fichaje en este verano 2021 hasta el año 2023. Como sabemos, el Kun Agüero actualmente milita en el Manchester City, finaliza el contrato en este verano 2021, no quiere renovar, el Manchester City tampoco le interesa ofrecerle otro contrato y la verdad es que nos va a venir como anillo al dedo. El Kun Agüero, recordemos que tiene 32 años, la misma edad que Lewandowski, por ejemplo. Porque estoy viendo por las redes que muchos aficionados curé están diciendo que el Kun Agüero está viejo, no puede dar más. Eso no es cierto. El Kun Agüero actualmente, y ahí están los números en la Premier, el máximo goleador del City y uno de los tres máximos goleadores de la Premier League. Y seguramente tiene mínimo dos o tres años de fútbol a máximo nivel. Se asocia a la perfección con Leo Messi. Pero la gran noticia no es esta. El fichaje del Kun Agüero no va a ser el delantero titular del Barcelona. El gran objetivo de nuestro precios, Joan Laporta, sigue siendo el fichaje de Erling Braut Haaland, que va a ser con total probabilidad el nuevo delantero titular del Barcelona a partir de este verano 2021. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.